Timayor responde a polémica por partidos en simultáneo en la fecha y nueve de la Liga Betplay Jaro apreciado a otro colombiano que busca equipo regresará al fútbol profesional colombiano Hola, sean bienvenidos a estas de Porcalineus Bueno gente, empezamos cruzando primero tres quise Timayor responde a polémica por partidos en simultáneo en la fecha y nueve de la Liga Betplay Este domingo se conocerán los ocho equipos clásicos a los cuartos de final La División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano respondió en la noche de este miércoles 14 de abril a la polémica que se generó en redes sociales por la programación de la fecha y nueve de la Liga Betplay de Mayor 2021 Mediante un trino en su cuenta oficial de Twitter, la ley mayor explicó que la realización de los ocho partidos a la misma hora el domingo 18 de abril a partir de las 3 y 30 de la tarde se vea que además definir los ocho equipos clásicos resta por conocerse el orden de estos Lo cual determinará a los equipos cabezas de serie en las llaves finales de cuartos de final Y como pueden saber, el 16 de abril es el único partido que nos va a jugar entre los ocho es Alianza Petrolímpico porque no tiene trascendencia en nada, va a ser a las 7 y 40 Esa Daniel Pilla, Zapata, Televisado, Win, es por más del resto, todos van a ser a las 3 y 30 gente, 3 y 30 que definirán Para quien va a ser los cuatro primeros, quien va a ser los otros cuatro restantes También se va a decidir quien desciende, si desciende Villacachico o desciende Pereira Todo eso se verá a las 3 y 30, solo los partidos de América, Tolima y 11 Caldas, Medellín Son los que se van a transmitir por win y win es por más respectivamente Para ver quién es el último pesejo porque los demás se van a ver por win espor online o por win espor.co Así que estén atentos gente, si dicen algo o cambian, no sé Creo muy probable porque ya casi se viene la fecha De la final de los ocho para el como que han clasificado Y espero que a tu equipo le vaya bien, como a nosotros, al Deportivo Calella Muy bien, dale el parte contra millos y que entre los cuatro primeros para que se acabe esa serie Así que vamos para la siguiente noticia Bueno gente, y la siguiente noticia dice Harold presiona a otro colombiano que busque aquí por regresar al fútbol, presiona al colombiano Bueno, una noticia que ya les dije, en el día de hoy ya les dije Lo de Harold presiona que se ha quedado sin equipo porque Vayan al video y sabrán por qué quedó sin equipo, vayan al video Pueden entrar a mi canal y lo ven ahí Aquí dice El delantero ahora hace parte de la lista de los colombianos libres más valiosos en el mercado Tan pronto anunció salido del Shenhen FC En el fútbol chino las redes se inundaron de aficionados pidiendo el fichaje de Harold presiona en sus equipos El mayor número de mensajes eran solicitando su regreso al Deportivo Cali Sin embargo no fue el único equipo colombiano para que lo pidieron Pero tendrá sus planes de volver al fútbol colombiano En su primera experiencia internacional el Tumaqueño hubo cuatro temporadas Marcó 57 goles y se reportó con 20 una existencia 40 de los goles de los competencias de 29 partidos en segunda edición Su trabajo fue clave para el ascenso en el 2019 El goleador surgió en el equipo azucarero donde fue goleador en el 2015 Animó al campeonato colombiano con 13 goles en cada campeonato No juega desde noviembre del 2020 El mismo anunció en redes sociales su salida del equipo chino que lo adquirió en el 2017 Y que recientemente fichó con Fernando Quintero Ahora presiona entregar a los jugadores colombianos libres más cotizados en el mercado Su valor en el mercado ha ido en descenso en las últimas temporadas Antes de ser adquirido en el fútbol chino estaba tasado en 900 mil euros En el 2015 con su mayor valor del mercado 2.6 millones de euros Actualmente está valorado en 700 mil euros Siendo superado por Orlando Berrío, César Carrillo Quienes también están buscando equipo Ahora la interrogante que surge es que ¿Acaso habrá llegado el momento de su regreso al Balompí Nacional? El delantero que dijo en el 2020 mediante una transmisión en vivo en Instagram Que este año, es decir, en el 2021, verá al Deportiu Cali para portar la cinta de capitán Más allá de un anhelo, los hinchos lo vieron como una promesa y quienes quieren que estén de vuelta Así lo han manifestado en redes A sus 26 años, el atacante que también jugó para Javarres de Córdoba Espera fichar con un equipo en el que pueda tener continuidad Todo depende de las ofertas que le lleguen Pues en años anteriores se ha hablado del interés por otros clubes en China Además de la opción de jugar en Portugal o en Rusia Serán días claves para definir su futuro Pero para nadie es un secreto que le caería bien a cualquier equipo en Colombia Sus números en el fútbol chino son Shenzé y Fese pagó 7 millones de euros para su llegada Disputó 8.754 minutos y marcó cada 153 minutos Marcó 10 goles y puso 10 sitios entre el 2019 y el 2020 Quienes más en un top 5 de los clubes más valiosos sin equipo Tenemos primero a Orlando Berrío Último equipo Kronk Fakan Vale un millón de euros César Carrillo, último equipo millonarios Que vale 700 mil euros Harold Precio, último equipo Shenzé y Fese, 700 mil euros Alex Rambal, último equipo La equidad, 600 mil euros Leán Carlos Blanco Último equipo Yacachico con 600 mil euros Gente, díganme usted en sus redes sociales Si les gustaría ver que Harold Precio regresará Pues, digo que para mí, para mí No, no por ahora, ¿por qué? Tiene 26 años Todavía le quedarían, yo digo, unos, ¿qué? 6, 8 años en jugar en Europa 6, 8 años para que jueguen en Europa Jueguen en Rusia O en Portugal O en Bélgica O en donde es en Europa Pero que jueguen Porque en ese fútbol No es como retrocederse Ya jugaste, listo Ya te fuiste a China Ya hiciste tu experiencia en China Pero, ¿por qué no vas a Europa Y miras a ver si puedes O vete para el fútbol de los Estados Unidos Te quedan todavía 8 años de fútbol Harold Precio, tienes que Tienes que Tienes que decir Europa o Estados Unidos Porque si vienes aquí Es como retrocederte Para mí, no Yo digo que después de los 32 33 Si él ya quiere regresar Pues bien, estaría bien su regreso Porque bueno Ya ha pasado por Europa Ya tuvo un recorrido Hizo una carrera internacionalmente Ya se podría venir ¿Cómo lo hizo? Actualmente Freddy Guarín Que jugó en Europa En Brasil Y se vino Ya cuando llegó No, ya Huegué mucho en Europa Y ahora quiero retirarme En Colombia Entonces Yo lo compro Pero yo digo que A mí Yo por ahora no Pues no lo descartaría Si quiere venir Es un sueño de él Pero yo le digo Búscate en Europa O búscate en Estados Unidos Que fue hace unos 8 añitos Por fuera Después Ya lo pensamos Y decimos Bueno Si todavía hay un interés De regresar El interés de Química Le bienvenido Si ya le tengo la puerta abierta Yo Tendría la puerta abierta Lo compraría Porque en ese momento Está barato 700.000 euros Pero no sabemos Si es caro Para Por lo de la pandemia Se podría alcaliar Es el juego De pagar al jugador Y pues Aquí están los planes Del técnico Actual O el que es En ese momento Así que pues Habría que esperar Y bueno gente Hemos llegado hasta el final De las noticias del día Y no olvides Como siempre Like Comentarios Redes sociales Y suscripción Acá abajo Todo lo que puedes encontrar Acá abajo En la parte De la descripción Del video Dale me gusta Porque así me ayudarías Un montón Campanita también Me ayudarías un montón Para que YouTube Te notifique cuando Estás subiendo un video nuevo Como este Que estoy subiendo Ahora gente Ahora Y suscríbete gente Porque vamos rumbo A los 400 subs Si yo veo que ustedes Suscriben Mucho Como están subiendo Últimamente Yo subo contenido Yo les prometo Entre más ustedes Me prometan Que se van a suscribir Yo más les prometo Subir contenido Como el que están viendo Ahora Y Yo sin nada más que decir Me despido Nos encontramos en un próximo video Adiós